Aproximadamente más de 800 kilos de pescado listos para ser sacados de Barranca Bermeja y ser comercializados en otras partes del país fueron incautados en las últimas horas por la Policía Ambiental del Departamento de Policía del Magdalena Medio con el apoyo de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. Bueno, el día de hoy, gracias a la información de la comunidad, nos informan sobre unas cavas de pescado que estaban en el sector del retén listas para ser transportadas y comercializadas estas cavas al verificar el producto, el contenido que traían se verificó que era pescado tipo mojarra gris y bocachico, el cual pues estaban listas para ser comercializadas para el sector de la costa del país. Al parecer y según información, el pescado incautado fue extraído de la ciénaga Miramar, sector prohibido para la pesca ante su alto estado de contaminación y se efectúa la aplicación al Código Nacional de Policía por no cumplir con los requisitos legales para la comercialización de productos cárnicos. Este pescado en las condiciones que va no son aptas, yo digo que si cumple lo que habla el Código Nacional de Policía hace referente en el artículo 110, número 15, por no cumplir los requisitos legales para la comercialización y el transporte teniendo en cuenta que el señor, el propietario que vaya a comercializar este pescado debe tener los permisos por parte de la Secretaría Local de Salud y la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAT el cual en momentos de solitale no tenía ningún tipo de permiso. Las autoridades dieron a conocer quienes se incurran en este delito, se ven sometidos a sanciones y multas económicas. Pues se le hace la aplicación, esto tiene multa tipo 4, así la entre aproximadamente multa de 800 mil pesos. El pescado está evaluado en aproximadamente 3 millones de pesos, el cual fue dejado a disposición de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAT 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 AUNAT